Hola, hoy aprenderemos un ritmo que suena bien tecno. Es bastante complejo pero cuando lo domines disfrutes un montón. El ritmo se llama chaca chachaca y él suena así. El ritmo consiste en dos partes. Las letras puedes ver en la pantalla. Las letras azules significan que pronunciamos el sonido inhalando y las letras rojas significan que pronunciamos al exhalar. Empecemos con la parte primera. Repetimos el ritmo tres veces sin parar, sin instrumento. Solamente leemos el texto. Con mis manos voy a mostrar la dirección de respiración. Empezamos inhalando. Debe salir así. Golpeteo. Con las estrellitas me marqué en qué momento aplicamos los golpes. Ahora, con Vargan. Muy bien. Seguimos adelante. Segunda parte. Está más fácil. Chaka chachaka. Chaka chachaka. Chaka chachaka. Chaka chachaka. Chaka chachaka. Ahora, juntamos dos partes y repetimos la primera parte tres veces y la segunda parte una vez. Seguimos en Vargan. Chaka chachaka. Chachaka 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 chachaka. 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 Chachaka Si este video fue útil, dale like y nos vemos pronto.